La lavanda es uno de los aceites esenciales más versátiles que nosotros podemos encontrar. Definitivamente tiene que estar sí o sí en tu botiquín. Aromaterapéutico por supuesto, soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz. Como les comentaba, hay aceites esenciales para quienes nos gusta el tema de la aromaterapia, pasionales por supuesto, yo sé que tú eres uno de ellos. De que nosotros hay aceites esenciales que sí deberíamos tener en nuestro botiquín. Y uno de ellos es la lavanda. Se dice que es el más versátil porque prácticamente lo podemos usar para todo. Desde dolores de cabeza suaves, ¿ok? De dolores de cabeza, contractura, para inducir al sueño, etcétera, etcétera de situaciones. Pero hoy día yo les quiero hablar de un producto que nosotros tenemos que se llama crema de lavanda. Es una crema que realmente, aparte que está hecha por supuesto, pero no solamente de lavanda, sino que tiene lavanda, mejorana, cajecud. Porque son buenos complementos para los dolores musculares, las contracturas, sobre todo estas contracturas que se nos vienen acá, en el homeoplata. Fíjense, yo tengo muchos de esos temas que me están llamando, ahora que casi la mayoría estamos en home office y que estamos prácticamente sentados. Yo realmente tengo en mi oficina, bueno siempre, hace muchos años, que tengo esas sillas que son especiales, que se sientan con las rodillas. No sé el nombre, que te sientas con las rodillas de tal manera que tienes paradita la espalda. Porque a mí sí, inmediatamente, yo ya he sufrido anteriormente de dolores de aquí, de lumbago. Sí, una vez, fíjense, estaba en pleno examen y no estaba estudiando acá en Lima, estaba estudiando en Piura. Y Piura está al norte del Perú. Estaba en pleno examen y de pronto estaba concentrada, ¿no? Y me voy al baño en pleno examen. Tenía que irme corriendo y regresar para terminar el examen. Y me voy a parar y me quedé doblada. A Roma Lovers, me quedé doblada. Así, y así doblada, bueno, tuve que terminar el examen, doblada, me fui al baño. Tuve que venirme a Lima inmediatamente. Y bueno, me dijeron que era lumbago, así que desde ahí como que siempre he tenido... Y ahí he tenido como un par de episodios más de que me he quedado así dobladita, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener mucho cuidado en el tema de los zapatos. Los zapatos no deben ser tan chapos y no siempre tener un poquito de cuña, en todo caso. Entonces, esas cositas, ¿no? Porque se me inflama y efectivamente me... Entonces, yo descubrí que el cajeput con la lavanda, la mezcla de cajeput con lavanda, a mí me hacía súper bien. Después encontré la mejorana, así que hice esa mezcla de cajeput, mejorana y lavanda para aplicarlos en esta cremita, que yo la puedo utilizar, como les digo, uno, si es que me dan esos dolores de lumbago, ¿ok? Realmente me va muy bien. Pero, sobre todo, últimamente, hay muchas personas que me están llamando porque tienen el tema de la tensión física, ¿no? O sea, realmente todo es estrés, ¿no? Pero ustedes saben que todos los temas emocionales finalmente se terminan somatizando en el cuerpo. Entonces, claro, el estrés agarra y hace la tensión física y termina haciéndote contracturas aquí en el homeoplatán. ¿Saben cuál es el problema? De aquí sube la tensión y se tensa. Toda esta parte de acá, ¿ok? Que viene desde el homeoplatán que pasa hasta acá y llega a la cabeza, ¿ok? Esto de acá te hace de que definitivamente te comience a jalar y terminas con dolores de cabeza. Y ya las personas que están trabajando, pues, se sienten súper desconcentradas, apagadas, desanimadas y si más están, pues, con problemas, pues, todo su mano. Entonces, esta cremita de lavanda la comencé a hacer y hacía un éxito realmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Primero, por la combinación, que es de lavanda, caje put y mejorana. Pero segundo, porque no está hecho de una... no es aceitoso ni tampoco es cremoso, sino que está hecho en base de una vaselina vegetal. Sí, vaselina vegetal, totalmente ecológico. Yo trato de que todos los productos que nosotros vamos elaborando en esencias y aromas sean ecológicos. ¿A qué se refiere con eso? De que tratemos de que sea lo más natural posible. Claro que a veces tenemos que utilizar algunos preservantes o conservantes, pero, por ejemplo, en preservantes tratamos de utilizar vitamina E, germen de trigo, o si son conservantes, tratamos de trabajar con sorbato de potasio. Que el sorbato de potasio definitivamente es uno de los conservantes más suaves, que incluso se puede utilizar en comida. Por eso que yo trato de que sean, como les digo, que mis productos sean ecológicos, que no dañen el suelo, que no dañen la tierra, el agua, para poder preservar mejor nuestra naturaleza. Acuérdense que es el único medio donde vivimos, ¿ok? Por ahora. También más adelante nos podamos ir a... Bueno, entonces, fíjense, si ustedes lo ven, es una vaselina vegetal, ¿ok? Es una vaselina vegetal que huele delicioso. Lo acabo de abrir y huele delicioso. Y que realmente desliza muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una... Me eché mucho... Entre una vaselina vegetal y una vaselina mineral, que es normalmente la que... Huele delicioso, no se puede imaginar. Que lo que normalmente uno lo puede comprar en la tienda, ¿no? La vaselina mineral. Es que lo mineral a veces no es bueno porque te tapan los poros. Entonces, nosotros hemos creado esta vaselina vegetal, que es en base a aceite de oliva, manteca de carité, totalmente suave. Y a esto nosotros le hemos agregado los aceites esenciales. Así de que... Ahora, hay personas que me preguntan... Para todos, para los niños también, es súper suave. Y antes, hay personas que a mí me preguntan... Cuando ya está totalmente contracturado, o sea, que ya está totalmente... Ustedes lo tocan y está duro, tieso, y esta parte así como que está súper tenso. Primero, yo les recomendaría que si pudieran... Hay unas bolsitas, ¿no? Este... Le llaman bolsitas aromaterapéuticas, ¿ok? Que están formadas con telas y con algunas semillas. Entonces, que estas las calentan en el microondas, ¿cierto? Ok. Entonces, estas de acá, pues ya no tienen, no consiguen, no saben dónde conseguir. Ok. Ustedes no lo pueden hacer. Ahora en el internet, ustedes saben que también hay unas pintas, ¿ok? Tipos ayurvédicas que también se pueden hacer con semillas. Ok. Si pueden tener el tiempo, si hay alguien que se los puede hacer, su mamá, su esposa, su hermana, ¿ok? Que se lo puedan hacer, genial. Se meten en el microondas y bacán. Pero, y bacán, ¿no? Bacán. Esa es la expresión de acá de Perú. Pero, si es que no pueden, ¿ok? Y no lo consiguen, no saben cómo hacerlo. Entonces, lo pueden conseguir. Agarran una toallita, ¿ok? Y la toalla la calentan en el microondas. Un minuto, máximo dos minutos. No se me vayan a quemar la toalla, ¿ok? Entonces, la meten al microondas y de ahí la sacan y se la ponen. ¿Qué pasa? Lo primero que a mí me gustaría es de que el músculo que está tan duro primero se suavice. Entonces, ¿cómo se va a suavizar? Si nosotros ponemos algo caliente para que se relaje, ¿ok? Entonces, relajamos el músculo y después que se haya relajado el músculo, pues, por supuesto, un ratito dejamos. Y de allí, no muy caliente, por favor, no quiero que se vea quemar la piel, ¿ok? Totalmente suavecito nomás, limpiecito. La idea es relajar el músculo. Y después de eso es que ya pueden utilizar su cremita de lavanda, ¿ok? Agarran, que alguien se lo ponga, les suavice. Para mí, el masaje es el regalo más precioso que le puedes dar al cuerpo, ¿ok? Así de que, sí, yo sé que alguien me podrá decir, hey, todavía estamos en época de pandemia, entonces, como que todavía no me quiero ir a hacer mis masajes. Pero siempre hay alguien en casa. Aparte de que siempre este tema de que te ingría tu mamá, te ingría tu esposo, tu esposa, ¿ok? Puede ser siempre posible, ¿ok? Así de que recién ahí, que nos den un masajito suavecito. Y sí, ustedes lo van a hacer en la noche, que es más o menos que se los puedo recomendar. ¿Por qué? Porque como tiene lavanda, les va a inducir al sueño, ¿ok? Y ustedes van a poder dormir tranquilamente, suavemente. Ahora, si ustedes gustan, pues también podemos, si ustedes ya tienen un problema de sueño, que no duermen bien, ¿ok? Por supuesto, también tenemos unas brumas de almohada hechas en base de lavanda y otros aceites esenciales, que también les haría bien. ¿Dónde pueden conseguir todo esto? Por supuesto, si estás en el Perú, en la Aroma Tienda, Esencias y Aromas. Y si no lo tenemos, y si tú quieres alguna variación, pues encantados, te comunicas con nosotros, que nosotros te lo hacemos. De Aroma Terapeuta es para el Aroma Terapeuta del mundo. Yo, a todos ustedes, que les gusta lo natural, lo ecológico, como a mí, como a mí. Y que cuidan nuestro cuerpo, sobre todo. Nos estamos viendo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!